La verdad que lo que se habló después de lo que pasó el 3 de diciembre, que yo no tengo... no me da vergüenza decir que fue un papelón. Rápidamente dijimos que había que ponerse a trabajar por el fútbol argentino, que la situación del AFA no daba para más, que era una situación terminal, que era crítica. A fin de año hubo... vino una cámara rechazada de cheques de AFA, cosa que no había pasado nunca en la historia, y creo que eso hizo que hasta la fecha que se puso el 10 de junio nos pusiéramos a trabajar todos juntos, en buena hora. Por supuesto que puede seguir habiendo disidencias, podemos seguir teniendo diferencias, y que está bien que así sea, yo creo que es sano que existe un debate, que existan elecciones, que exista el intercambio de ideas, me parece que es sano en cualquier institución, que parte de la vida del ejercicio democrático de las instituciones, sin ninguna duda que las fortalecen, pero la verdad que hoy me dieron esta responsabilidad de ser tesoro del AFA, me hubiera gustado ser en otro momento, o por ahí con alcancía llena, digamos, en este momento que hay que ir a buscar y hay que ir a negociar contratos, hay que ser ingenioso para salir de esta situación, pero la verdad que lo asumo como un desafío interesante y con muchísimo gusto, la verdad que me da mucho gusto poder estar trabajando desde mi lugar por el fútbol argentino. Yo creo que hoy estamos representados todos los clubes, quizás algunos dirigentes quisieran ocupar algún espacio hoy porque realmente me parece que es preponderante la función que pueda cumplir cada uno, y es un pergamino también si entre todos logramos sanear el fútbol, pero yo no soy de los que piensan que los clubes grandes pueden quedarse con todo o sobrepasar a los clubes chicos, al contrario, soy de los que piensan que el hecho de que conduzcan los grandes también le da la posibilidad a los chicos de crecer en un montón de horizontes, y después nosotros cuando llegue su momento decidiremos a quien acompañar o no, pero yo creo que lo más importante es que hoy estemos todos juntos, yo te digo, te soy honesto, sé que hay muchachos que por ahí lo piensan o lo dicen, pero yo no comparto esa idea, no soy temeroso de que los dirigentes de los clubes representativos estén hoy al frente porque estamos en una situación de crisis, nosotros reconocemos evidentemente quienes son los que generan los recursos, y también tenemos la capacidad de acompañarlo y de conducir, hoy la AFA necesita de todo, yo creo que de acá a la próxima elección, ojalá logremos consensuar entre todos, sin dudas que el dirigente siempre anhela ser protagonista o ocupar algún espacio de poder para poder ser representativo, pero hoy estamos todos representados de una manera o de otra. El deterioro que decías Matías de la AFA en cuanto al tema económico, ¿con qué tiene que ver? Porque ingresos hubo, la selección argentina llegó a instancias importantes en varios torneos internacionales, digamos, ya venía mal, venía en un tobogán la situación económica, digamos, no explotó ahora puntualmente. La situación de por sí, no, no explotó de repente, la situación era compleja, yo creo que hubo una gran oportunidad en el 2009 cuando los ingresos de los clubes se cuadriplican, y en ese momento creo que hay que hacer un mea culpa, que los dirigentes de los clubes no administraron bien, y siguieron incrementando la cuenta corriente con AFA, hoy los clubes le dan casi 1.200 millones de pesos a la AFA, entonces, a ver, es cierto que el AFA está en una situación crítica, pero también es cierto que los clubes le dan 1.200 millones de pesos. Vos sabés, porque vos sos hincha de un equipo que por ahí una dirigencia ha sacado adelantado, le ha tocado a otro dirigente nuevo hacerse cargo de la institución, y tener que llevar a cabo la gestión sin recibir los fondos de la televisión. Yo creo que hoy eso es el pasado, hay que empezar de cero, tenemos que empezar a devolver los recursos que hemos solicitado en su momento, porque todos hemos hecho lo mismo, la verdad, y hay que ser consciente, uno tiene que armar los equipos, mantener las instituciones con lo que recibe, no hay que gastar más de lo que entra. El fútbol argentino, porque termina pasando una cosa que yo los entiendo los dirigentes también, o sea, los jugadores quieren ganar más plata, y si no se juegan acá, afuera ganan más plata. El cambio no nos favorece hoy en día, con muchos lugares. Algunos nos están empezando a favorecer, pero con muchos lugares no nos favorece. Entonces, vos querés armar el mejor equipo, entonces estás viendo que tenés que pagarle más que el otro. Hay una pelea, mientras no haya un tope, un acuerdo, o sea, es como casi imposible pedirle al dirigente que se plante en un número cuando el equipo que es en deuda y no cumple lo que promete, sale campeón. Bueno, yo creo que este plan de reordenamiento y desendeudamiento un poco busca esta justicia de la que habla Alejandro. ¿Por qué? Porque el club que hizo las cosas bien no se le va a retener ningún porcentaje de la cuota de AFA, con lo cual va a tener un beneficio sustancial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la semana pasada nos juntamos en Montevideo muchos de los clubes que participamos de la Copa Libertadores, y tiene que ver con esto que vos marcás, Leo, porque tiene que ver con empezar a decir, bueno, el contrato que tenía antes la Conmebol para transmitir Copa Libertadores y Sudamericana, y algunos otros torneos, creo que, si no recuerdo mal, el Sub-20, era de una determinada cantidad, eran 52 millones de dólares. Ahora, de repente, son 150. Después de todo lo que vivimos, trabajar en conjunto y sanear la economía de la Asociación del Fútbol Argentino, yo también creo que podemos trabajar tranquilamente por el consenso de todos y que tengamos un dirigente que nos agrupe a todos. Ojalá que lo logremos. Yo creo que sería lo mejor después al fútbol argentino.